El rap así, a veces me quita el sueño, mi hermano a veces me convierto como un loco desde pequeño A las 3 de la mañana, 2 o 1, para prender la computadora y no, no perder el sueño Y seguir ahí con eso que me entretiene, y escribo como un loco y suben a mi cuarto a decirme Apaga el parlante, ya es tarde, pero no comprenden que mi corazón arde Arto, arto rap, rap, desde, no sé si tengo la mentalidad de una persona pasada O soy el animal que está por esta vida de la nada, que apareció a expresar, improvisar acá con mi hermano Para ponerle énfasis a las cosas que faltan, por avanzar y seguiremos porque en esto Dándoles un pregudio de lo que haremos, aquí poniéndole el corazón con el tropa Y vas aquí con mi bro, seguí, déme presente Tú déme presente Ya, sí, vamos a llegar Nick Bass, sí, con Roy, haciendo hip hop, sí, el movimiento del este En 1999, montando, haciendo, rapeando, freestyleando, escribiendo, compartiendo Un cassette en las esquinas, sí, de mi barrio, sí, estoy aquí, un saludo para allá, sí, ja, con toda la gente Recuerdo un sueño Al hip hop le puse empeño Luego de dos años, yo caí, salí, me liberé, yo abandoné, yo afloqué, sí, ja, pero después de todo eso Seguiré escribiendo Seguiré escribiendo Seguiré escribiendo El rap no me abandonó, yo no abandoné a él, ahora nos reconciliamos todos, sí, y sigo escribiendo Pensando en mis sueños y en mis metas, sí, y toda la gente que no me quería ver ganar Ahora está viéndome en televisión, porque yo necesité ganar, porque me lo merezco Sabes que yo mismo me pongo mis putas medallas Todos los días en las calles, cuando en el tránsito estalla, no hay una sonrisa No es porque estoy locas, bro, estoy saliendo haciendo hip hop Todos los días, mi melancolía, gastando zapatillas, pesadillas, estrías Así es mi vida, una pesadilla La vida es una pesadilla Día a día luchando por esta situación Pero no muere la maldita intención en mi corazón